Hola, soy John Vaquero, estudié en la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte y hoy día soy jugador profesional de Toronto FC en la MDS. ¿Cuál es mi historia? Pues nací en Barcelona el 5 de noviembre de 1996 y con un mes de vida me fui a vivir a México. Estuve un año allí, volví a Barcelona otro año, me volví a México otro año y bueno desde entonces mi vida ha sido un no parar de cambiar de ciudad, de país y todo por el fútbol. He vivido en San Sebastián, en Valencia, en Barcelona obviamente, en Polonia, en Varsovia, en Poznan, tiempo en Perú, Estados Unidos y ahora en Canadá, siempre por el fútbol. Mi sueño siempre había sido ser jugador, mi padre jugó y luego pues entrenó, entonces he crecido alrededor del fútbol y bueno siempre ha sido mi pasión, algo que siempre he disfrutado pero bueno tampoco era que tenía un objetivo claro de oye quiero ser futbolista porque sinceramente nunca era de los mejores. No sé si era porque viajaba tanto y nunca pues tuve la oportunidad de estar en un sitio y poder mejorar y yo creo que la mejora viene cuando uno está en un sitio que puede estar todos los días y bueno eso yo creo que a mí me faltó un poco y a los 17 años pues sí que tuve la oportunidad de salir de España, ¿no? de dejar un poco atrás mi apellido, ¿no? y ir a la universidad en Estados Unidos. La oportunidad que aquí te dan de poder estudiar y jugar al fútbol es maravilloso, ¿no? es muy difícil de explicar el nivel de la liga universitaria, de todo porque no hay nada comparable en el mundo pero sí me siento muy afortunado por todo lo que he conseguido aquí, ¿no? Llegar con 17 años a un país nuevo solo y bueno conseguir lo que he conseguido, me siento afortunado pero también sé lo que me ha costado lo que he tenido que dejar, ¿no? la familia, los amigos, muchas horas de que también he sufrido, ¿no? no todo llega fácil, entonces sí que me siento un afortunado pero también soy consciente de todo lo que he hecho para estar donde estoy hoy. Yo siempre digo, ¿no? que de pequeño siempre tenía un poco la presión que nadie me la ponía pero siempre, ¿no? te preguntan, oye, ¿vas a ser igual de bueno que tu padre? o, oye, juegas al fútbol, ¿no? tienes que ser bueno. A mí me gustaba eso, ¿no? porque desde pequeño siempre le pedían autógrafos a mi padre, me gustaba ir a los entrenos cuando él era entrenador y hacer todas las cosas. Para mí ha sido un honor, ¿no? ser que mi padre jugara al fútbol y compartir el mismo apellido y hoy en día llevarlo en la espalda aquí en la MDS pues es un honor también. En España sobre todo se habla mucho sobre, ah mira, este está aquí por su padre o lo que sea y a mí nunca me ha gustado eso, ¿no? Yo quería hacerlo por mi parte y estoy orgulloso de todo lo que tengo hoy en día porque me lo he ganado yo, porque vine aquí y nadie me conocía. La MLS, soy un jugador joven que aún me estoy encontrando, aún estoy descubriendo muchas facetas de mi juego que no conocía. Pero bueno, soy un jugador técnico que yo creo que le gusta tener el balón, que disfruta con el balón y que puede crear muchas cosas, ¿no? Que puede crear goles con sus pases o acabándolos. Acabándolos. Te voy a contar una historia que es curiosa. Mi primer tatuaje me lo hice con 16 años y yo nunca había querido tener tatuajes, nunca en mi vida. Pero mi padre estaba entrenando en Perú cuando ambos mis padres cumplieron los 40, bueno los 50. Y mi padre, que es anti tatuajes, dijo, vamos a hacernos todos un tatuaje. Y bueno, se quedó ahí. Y un día mi hermana, y a casa con el tatuaje hecho. Entonces al final nos lo tuvimos que hacer todos. Y después ya desde ahí llegó la edición. Mira, este es el primer tatuaje. Lo hizo Subiraj, que era escultor de la Sagrada Familia. Y era cuando mis padres se casaron, eso estaba en la invitación de boda de mis padres. Entonces los cuatro lo tenemos tatuado. Cazasueños, pues siempre tenía un cazasueños. Y bueno, es un poco también la idea de nunca tener miedo de dormirse y conseguir uno lo que uno quiere. Sobre él la significa hermana en italiano. Estas son las coordenadas del estadio de la universidad. CLJ es mi prima y sus dos hijos. John, que soy su padrino. Y tiene Down syndrome. Y esto es el signo del Down syndrome. Yo tengo aquí un jugador de fútbol. La hoja de Canadá. Siempre cuando voy a algún sitio pues me gusta tener un recuerdo. La iglesia de Sitges, que es el pueblo donde he crecido. Las cuatro estrellas de la bandera de Chicago. Y la segunda que representa el Chicago Fire. El avión lo tengo con mi hermana porque no bajamos de los aviones. Luego tengo la flor. Mi madre se llama Flor y mi hermana se llama Lorea, que significa flor en vasco. Y luego las iniciales de mis abuelos. Tengo una cruz. Se explica por si sola. Y luego tengo una flecha. Que me lo hice con dos amigas y mi hermano. Y que significa que la vida siempre hay que ir a veces. A veces toca ir para atrás para poder ir para adelante. Tengo 22 años y creo que he vivido mucho para una persona de mi edad. Bueno, ni mucho ni... Pero bueno, creo que he tenido la suerte de poder viajar. De tener experiencias que yo me siento muy afortunado de haberlas vivido. Que me han enriquecido, me han hecho madurar y me han hecho crecer como persona. Y así espero tener muchas más de estas para seguir poder creciendo. ¿Señor de las piernas de la pierna de las piernas? ¿Señor de las piernas? ¿Señor de las piernas? ¿Señor de las piernas? Una, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cállate? ¿15? No. ¡Gracias!